El tema se me va a dejar con mucho cariño para toda la gente que nos sigue siempre Para mi amigo Julio Sotero con mucho cariño Muchachita Pasan los días y no se tengo, no se que ha sido de ti Ya ni te acuerdas de quien te amas, te espero que me lleves en el corazón Ya te encontré, por un amor yo me declaré, todo el amor que sentía por ti Ya ni te acuerdas de quien te amas, te llevo a mi, muy dentro, muy dentro de mi Muchachita Donde te encuentres, recuérdate de nuestro amor y de tu flor, que le dio vida a nuestro amor